Que hay gente, hace un tiempo hicimos unas pesas, unas mancuernas, con materiales que podíamos encontrar por casa y cemento, que bien podíamos comprarlo o pedir un puñado en alguna obra, ya que no necesitamos demasiado. Pues bien, respecto a este tipo de vídeos, mi proyecto a la larga es hacerme un pequeño gimnasio en casa, que no ocupe mucho, pero que sea práctico, con cositas que me puedan servir tanto para hacer cardio como para hacer pesas y demás. Muy rudimentario todo. El tema es que algunas de las cosas son tan básicas que directamente las he comprado, pero hay cositas que sí que cuestan un poquito más de dinero y lo podemos hacer nosotros sin ningún problema. Viene siendo el caso de este vídeo, que como habéis visto en el título, voy a hacer unas pesas para trabajar los antebrazos. Muchos de vosotros conoceréis los típicos agarres, los cuales los podemos regular también para cambiar la dureza a la hora de apretar y soltar. Funcionan como una pelota antiestrés y realmente, y para mi experiencia, que ya he tenido algunos, no es que te den un buen resultado. Sin embargo, lo mejor para trabajar este tipo de músculo, según me han comentado ciertas personas que se dedican a esto y mi propia experiencia, es lo que estáis viendo ahora. Un palo, una cuerda, unas pesas al final y vas girando tan solo con las muñecas. Y básicamente, con esto, si no estamos muy acostumbrados, tan solo con hacerlo un par de veces o tres, vamos a notar que nuestros antebrazos arden, ¿vale? A la tercera o cuarta vez que lo hagamos esto, sobre todo si estamos haciéndolo a mucha altura. Me informé de cuánto costaban este tipo de pesas, por si valía la pena hacerlo yo, tal y como hice con las mancuernas caseras, o simplemente comprarlo y ya está. Tal cual, si cuesta 5 o 6 euros, tampoco vale la pena todo el tiempo que tú inviertes haciendo algo. Pero la realidad es que en Amazon, por ejemplo, esto lo estuve mirando y si no es que ahora está de oferta, costaba cerca de 24 o 25 euros. Con lo cual, aquí ya nos podemos plantear el hacerlo nosotros. Y al final es lo que he hecho. Bien, entonces os voy a explicar cómo lo he hecho. Para vosotros, si queréis, podéis hacerlo igual que yo, o como es algo casero y personalizable, pues podéis ponerle cinta aislante, dejarlo más bonito, sustituirle algunas cosas por otras, ya que si no tenéis algo de lo que yo uso, pues podéis hacerlo de distinta forma para adaptaros a lo que tengáis, obviamente. Bien, yo lo primero que usé fue un palo, este era bastante largo, pero luego lo corté, y el palo es de un mango de azada, el cual la azada se rompió y vamos a quemarlo. Pues esto lo aproveché. El mango al final lo dejé de cerca de 40 centímetros, 35 centímetros. Suficiente para que quepan las dos manos juntas y en medio la cuerda para ir enrollándose. Seguidamente cogí una cuerda, no hace falta que la cuerda sea muy larga, yo os recomiendo que sea de 2 a 3 metros, pero si la hacéis más larga podéis subiros a una terraza o a donde queráis, y así con un par de veces que hagáis este ejercicio será suficiente, no tendréis que repetir tanto. La cuerda sí que tenéis que intentar que aunque sea fina, sea irresistente. No vamos a poner mucho peso en el otro extremo para este tipo de ejercicios, tan solo con 2, 3 kilos, 5 kilos, como mucho, como mucho es suficiente. Ya os digo que se nota, el esfuerzo se nota bastante. Y luego unas pesas, en el caso de que no tengáis unas pesas como yo, estas serán de los chinos, las aproveché para esto, pero si no tenéis unas pesas, si tenéis ciertos pesos de las típicas básculas antiguas que tiene la gente por casa, la gente mayor y demás, que ya te pone lo que pesa mucho mejor. Si no, podéis atar una piedra, podéis atar cualquier cosa que no sea muy grande, que no abulte mucho, pero que sí que pesa, un trozo de hierro, lo que queráis que os pueda servir. En este caso, como ya os digo, yo aproveché estas dos pesas, estos dos discos, que eran de los chinos, y bueno, son iguales, así pues no me va a destabilizar ni nada de esto. Con esto ya lo tendríamos todo, porque simplemente le haríamos un nudo, ataríamos los dos discos a la cuerda y ya podríamos practicar e ir ejercitando los antebrazos. Pero, para hacerlo más práctico, para poder ponerle peso y quitarle peso con más facilidad, yo lo que he hecho ha sido coger otro palo, en este caso más pequeño y más fino, para que quepa por los agujeros de los discos. Así, en caso de que vea que tenga mucho peso, simplemente puedo quitar el palo por ahí y dejarle un disco, o si quiero añadirle peso, también puedo seguir poniéndole discos todo lo largo que sea la cuerda. Sería una exageración, pero es para que sepáis que podéis ponerle los que queráis, siempre que la cuerda aguante. Ya os digo que con 2, 3, 4 kilos como mucho vais a tener suficiente si sois principiantes. Bien, en este caso para montarlo cogeríamos un extremo de la cuerda y con unas grapas he ido grapando y he ido enrollando la cuerda al palo grueso, grapándolo a 2, 3 centímetros como mucho. Una vez lo tengamos grapado le podemos hacer un nudo también para que haga ahí un tope y esto ya lo tendríamos. Luego en el otro extremo, como ya os he dicho, lo único que tenemos que hacer es atar el palo pequeño por en medio, hacerle un pequeño nudo o doble nudo y ya estaría. Luego simplemente tendríamos que introducir por ahí los discos, ya podríamos practicar con él todo lo que quisiéramos. Yo os recomiendo para practicar con este tipo de pesas que os pongáis en un sitio alto, no hace falta que sea un balcón, pero si que os pongáis encima de una silla, un taburete, en este caso en el banco que tengo yo en el patio, sería más que suficiente. Ya veréis, intentadlo con dos veces prácticamente que bajéis y subáis, si no estáis muy acostumbrados os va a arder un montón el antebrazo. ¿Observaciones y cosas a tener en cuenta? Sí, tanto que podéis sustituir los discos por un peso, como ya os he dicho, como que también podéis sustituir las grapas por cinta americana, haciéndole un nudo, luego encintándolo, también valdría, pero en este caso tenéis que cambiarlo periódicamente, en caso de que se moje tenéis que vigilar que no se haya despegado un poco, pero bueno, en caso de que no tengáis grapas suficientemente fuertes como para enganchar la cuerda y que pueda con el peso, pues que sepáis que podéis sustituirlo por este tipo de materiales. Pues bueno gente, hasta aquí el vídeo de esta semana, como veis no es muy difícil de hacer, probadlo a ver qué tal se os da y ya sabéis, como siempre, si os ha gustado y os ha servido de inspiración, aunque sea un poquito, comentadlo, compartidlo, dadle a like y suscribiros. ¡Hasta la próxima!